¿Qué pasa, chavales? Bienvenido en mi canal de nuevo Blojo en la luna Porque vaya traje de astronauta Madre mía, chicos Desaparezco, eh Hostia puta Pero mola, eh, mola para el vídeo, la verdad Me lo he puesto porque hace frío Y ya está Y así, como estoy viendo el título de miniatura, os traigo un quiz fútbol Que hace muchísimo tiempo que no lo hago Y ya mereció la pena traerlo, hay que ver, eh Parezco un astronauta, chicos Vengo desde la luna No me enrollo más, chicos, y vamos a empezar Tengo que escribiros, eh Vale, yo me fijo mucho en el portero, encima del lateral derecho Obviamente, este es el Paris Saint-Germain Aunque no sé quién es el lateral izquierdo, eh No me suena ahora mismo Ah, Diallo Diallo, no era francés Bueno, voy Obviamente, el Liverpool Nada más que con el egipcio Está claro Los dos ingleses eran Henderson y O sea, del mediocampo Nada más que tiene inglés en todo el equipo, eh Henderson y los dos ingleses eran Elliot, joder Elliot, que empezó como extremo derecho, eh Lo ha bajado como a Chamberlain Por ahora es muy fácil Obviamente Cuando estoy grabando este vídeo Ha jugado el Barcelona El Bayern de Múnich Puede ser que este vídeo Después de No hayan vacunado Y esté viendo este vídeo Madre mía Dos ocho, eh Es el equipo Bueno, supongo yo que esto es el Real Madrid Pero Lateral izquierdo Álava Gareth Bale jugando Es raro, es raro Lo han puesto raro, sí Y pone Ay, ay Y pone Nacho Y pone la foto de Carvajal Hostia Eh Hostia Vale, es el Chelsea Me he rayado muchísimo ¿Mendí? ¿Eres Senegal? Que pensé para que era francés Esto está raro, eh Hemos visto antes la foto de Carvajal Y pone abajo Nacho Yo me lo espero cualquier cosa A ver Hostia, no sé El Leipzig Por el portero, ¿no? No sé Pero aquí en estadounidense Es el Leipzig Pero Ah, acelerada Vale Un alemán En toda la plantilla, eh Joder Hostia No tengo ni idea, eh Voy a decir el Porto Por decir un equipo Buah El Porto Madre mía ¿Qué máquina soy? En verdad Tenéis que decir Porto Benfica Pues Porto mismo Vale El mediocentro Español y tal Esto es La Juventus De Turín Fácil Por ahora Las he acertado todas, eh Por cierto, vaya gol de Cuadrado De falta directa O sea, perdón De cone directo Maquinote Aquí si hay más italianos Vaya, hay tres Tres italianos en toda la plantilla Eh Vale Por la bandera de Montenegro Todos los fiferos Sabemos que es la bandera de Montenegro Este central derecho Y esto es El Atlético de Madrid Conocí muchas banderas por el FIFA Me pasa también Fácil Vamos por el siguiente Este es el once ya Vale, mucho inglés Vale Fácil En punta Cristiano Ronaldo Y por lo tanto El equipo es El Manchester United Manchester United Hay que decirlo ahí Muy inglés Y no Si algún inglés ve este vídeo No lo va a entender Vale Estoy mirando Fijándome las fotos Por si pasa otra vez igual Chicos ¿Qué equipo es este? Buah Voy a decir El Borussia Monchengladbach Por el portero ¿No? El Borussia Dortmund Ay Que verdad que es Cobert Calla, calla Chicos Ay, ay Por Noruega Haaland Ay, ay, ay Bueno Aquí vamos Buah El lateral derecho No sé quién es O sea Que por ahí No me puedo guiar Buah Ni idea, eh Voy a decir El equipo de Marraoui Sí, pero no sé quién es El Ajax Sabía que era Marraoui Pero Pero no sabía el equipo Entonces no quería Y hacerme nada Una favorita Siguiente Eh Lateral derecho Deportero español Es el Barcelona Es el Barcelona Es el Barcelona Pero que hace Prinkwit De la banda derecha Que hace Prinkwit De la banda derecha Y es su fato Y la izquierda Chicos O sea que sigue Juegando por la izquierda Pero no está jugando Por una elección Que se haya repetido este año Vale, esta es la Roma No sé por la bandera De Armenia El jugador ese En Kitarian La Roma Que también Nada más que tiene Tres italianos Y luego nos quejamos Que en España Que no hay jugadores españoles Los equipos grandes Pero Pero en este equipo ¿Qué? Cal, espere Pasó muy Pasó muy bien Por el Barcelona Vale Por este equipo Tiene que ser francés O los franceses Muy así Extremo izquierdo No sé Buah No tengo ni idea ¿Eh? El Empilio de Lyon Ah El otro Olympique El de Marsella Valle De la 0 centro Hostia ¿Es verdad Conrad Que estaba en el Barcelona? Buah Ni me he guardado allá Buah No sé En qué guiarme No sé En qué guiarme Benfica Ay El Sevilla Madre mía Madre mía Buah No sé en quién fijarme Vale El Inter Sí Es el Inter Es el Inter Es el Inter 100% 100% Me estaban fijando Que sé coger Delante de los centros Pero iba a decir la Roma La Roma Acaba de salir No me ha salido otra vez Ahí está El Inter El siguiente Vamos a ver Hostia El portero Es el único Que es Harderick O algo así No sé Muy muy bien Pero es algo así La bandera de Chile Supongo que era Ah Leberikus De Harderick Bueno No sé cómo te dice Vale Pero era Harderick O como se diga Vale Obviamente Está claro Que esto es El Arsenal Lo más que es Por el delante El centro Que no me acuerdo Ahora mismo Así que Se cago Me ya Pero digo La nacionalidad Hostia pues No me acuerdo Muy mal por mí Muy mal por mí Y el Phoenix Vamos ya por el 21 Esto está acabando Eh Delante El centro Francés Stream Izquierdo Portugués Hostia No sé Equipo de Zappianich Ahora Que no me acuerdo Ahora mismo El Sigt No Es el Milan Madre mía Es el Milan Chicos Es el Milan No lo iba a adivinar Nunca Stream Stream Izquierdo Vale Creo que esto es El Olympic De Lyon Porque si no me equivoco El tema Izquierdo Toco de Campi El tema De Che La Paqueta Efectivamente Que va a quedar Suena Con Dios Ni idea Chicos Ni idea Porque ese extremo Inquierdo Me está matando El central Parece Godin Pero no lo sé No sé Si es Godin No sé Que equipo Está ahora mismo Vale Ni de coña Es el Sporting De Portugal Jamás No lo digo O lo aseguro Y este Me parece bien Que es el último Vale Obviamente Este es El Tottenham Nada más que Ver la bandera Desde mi izquierdo Que es Japón No Japón Pero Japón Corea del Norte La verdad es que Reino Y bueno chicos Esa última No he puesto la respuesta Pero obviamente Era el Tottenham Era Song El extremo izquierdo Así que no hay que más Que hablar No sé cuánto he acertado La verdad Porque no he llevado A la cuenta Pero lo voy a ir por aquí Y bueno chicos Ponerme en comentarios El próximo QuizFootball Por lo que queráis Ya hemos hecho Desde cuando era pequeño Pues no sé Hemos hecho 3 o 4 Pues decirme otro Imaginaros por el peinado Por ejemplo O por el dorsal Antiguo Por lo que queráis Y ya este video chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro me gusta Suscribiros Y nos vemos en el próximo Chao